¡Felicidades! ¡Felicidades! Sobran motivos para festejar. Mi gran amigo Tron ha demostrado que es mejor presidente a favor de los mexicanos en México. Señor presidente, debemos dar crédito a nuestros esfuerzos. Sin nosotros, nunca se hubiera podido evitar que los migrantes pisaran suelo mexicano. La visión de progreso debe ser reconocida. Trabajamos hombro con hombro y pronto se verán los resultados. ¿Y qué van a hacer con los migrantes mexicanos? Aunque el muro sea todo el territorio, hay muchos que persiguen el sueño americano. Hay mucho por hacer. Las oportunidades deben ser aprovechadas. En el 4T nos preparamos para lo imposible. Señor presidente, se han reportado detenciones a mil grandes por parte de la Guardia Nacional en territorio mexicano. ¿Ese era el objetivo? Las redadas masivas por el momento no van. Tron sabrá cuándo realizarlas. No debemos de mezclar ideales y derechos. En el Senado parece que el PAN... Eh... Perdón. En Morena anuncian el regreso de Germán Martínez. ¿Eso no es una mezcla de ideales? Conociendo la historia de Martínez, pareciera que al interior del partido estamos viviendo la segunda parte del caballo de Troya. Señor presidente, en gobiernos anteriores fue utilizado para encubrir malos manejos. Era el soldado de Calderón. Estoy seguro que aprendió a manejar y su astucia debe beneficiar al 4T. Ya no deben ser malos manejos. Ahora deben ser eficientes manejos. ¿Es porque sabe algo? ¿Es especialista en iniciativas o qué? No entiendo. El tiempo lo dirá. No hay caballo de Troya. Mejor preparen una historia de vaqueros. Al estilo del 4T. ¡Córtense bien! ¡Gracias!